La Asamblea Nacional, con 137 asambleístas conectados virtualmente, retomó la sesión 782 con la continuación del debate sobre la destitución del presidente de la República, que se inició el pasado sábado. Hasta el momento han hecho uso de la palabra más de 75 asambleístas y aún restan alrededor de 20 que han pedido participar en el debate. Según el presidente del Legislativo, este mismo martes podría cerrarse el debate y llamar a votación del Pleno, en horas de la noche posiblemente. La correlación de fuerzas dentro de la Asamblea impide que se consoliden los 92 votos necesarios para destituir al presidente, pues el bloque oficialista, el PSC y la izquierda democrática han anunciado, además del BAN, que no apoyarán la destitución.